El restaurante Las Aguas, ubicado en el Hotel Bahía del Duque de Adeje, con el chef Braulio Simancas al frente, apuesta desde hace dos años por los ingredientes y productos canarios con elaboraciones basadas en la tradición, incluso con el rescate de recetas que han ido desapareciendo de los fogones. Simancas posee la memoria de los sabores y texturas de antaño que adapta a una cocina de vanguardia, creativa, que persigue liderar sin ambajes una culinaria atlántica. Este esfuerzo va más allá de lo puramente gastronómico e implica un compromiso social para que el sector primario ocupe la posición que merece. Genera sinergias que son un estímulo para los pescadores, agricultores, ganaderos, queseros y apicultores en la búsqueda de la excelencia. Y el restaurante Las Aguas no olvida el mundo del vino. Su cava está planteada como una representación de lo mejor que se embotella en las Islas Canarias. Premio de Gastronomía Diario de Avisos Dorada Especial al Mejor Restaurante Canario para... Las Aguas. Las Aguas. Las Aguas. Las Aguas. Las Aguas. Las Aguas.